En este episodio hablaremos sobre una nueva historia, titulada como Nuestros Inicios con Ecopetrol. Esperamos disfrutes con nosotros de esta gran experiencia que nos posicionó como una empresa sólida y de excelente calidad. Desde el inicio de J.E. Jaimes Ingenieros hemos venido trabajando en el sector petrolero. La obra del terminal de Ecopetrol en La Sabana fue nuestro boleto de entrada a este mercado. Fue un proyecto de gran magnitud con excelentes resultados que nos dio muy buena imagen. Además, Ecopetrol nos ayudó a crecer yendo de su mano, siempre enfrentando retos cada vez más grandes. Es así como ejecutamos para ellos obras del sector eléctrico, civil y mecánico. Al principio, Ecopetrol sacaba los proyectos eléctricos de manera independiente y así los desarrollábamos. En algún momento decidieron sacar los proyectos integrados, civil, eléctrico y mecánico, lo que nos obligó a expandir nuestras especialidades y enfocarnos en el sector mecánico también. Trabajamos con Ecopetrol desde 1982, logrando grandes retos y abriéndonos paso en uno de los sectores económicos más importantes de nuestro país. Así, continuamos haciendo este mismo tipo de obras para grandes empresas petroleras, adquiriendo gran experiencia y posicionando nuestro nombre con calidad y excelencia. Regresando a 1982, gracias a Provein nos relacionamos con la firma constructora de carreteras sin construcción limitada, quien estaba interesada en un socio eléctrico para conformar un consorcio y ofertar la estación de la sabana para Ecopetrol en Facatativá. Fue así como nos unimos y participamos logrando la adjudicación del contrato por valor de 380 millones, donde la parte eléctrica era del orden de 75 millones. Como se puede ver, fue un salto gigantesco en cuanto a contratación. Con este contrato entramos en una nueva escala de contratistas con exigencias mucho mayores en recursos. Llámese personal, equipos, herramientas, finanzas y toda la implicación que conllevaba la ejecución de este gigantesco proyecto. Inicialmente, el tamaño nos causó una crisis financiera por falta de flujo de caja. Sin embargo, logramos llevar adelante esta crisis, saliendo rápidamente de este problema. Este contrato nos dio muy buena imagen con Ecopetrol y su gente, a tal punto que empezaron a recomendarnos en otros lados, especialmente en los edificios centrales en Bogotá, para hacer mantenimiento y actualización de sus subestaciones y corrección de factor de potencia. De esta forma, mostrando cada vez nuestro trabajo, en donde fuimos adquiriendo mucha experiencia para llegar a donde nos encontramos hasta el día de hoy, siendo reconocidos como una empresa comprometida y de calidad. El día de hoy estamos con Sandra Plata, gerente de proyecto. Su trabajo ha estado ligado con el fortalecimiento de nuestra relación con este gran cliente Ecopetrol. Te agradecemos mucho por tu participación el día de hoy en este nuevo episodio, Sandra. Cuéntanos cómo estás. Hola, ¿cómo estás? Muy agradecida por estar hoy con ustedes en este programa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, todos tenemos una gran duda y es, ¿cómo ha sido la experiencia durante estos 41 años teniendo a Ecopetrol como un cliente base desde los inicios de J.D. Jaimes? Durante estos 41 años de ser aliados de diversos clientes en varios sectores, tenemos a Ecopetrol, la compañía más grande del país y la segunda empresa petrolera más grande de Latinoamérica, la cual genera millones de empleos directos e indirectos en todo el territorio colombiano. Una empresa que en nuestros inicios nos ayudó a crecer, a expandirnos y a posicionarnos en el mercado de los hidrocarburos. Con el paso de los años, con las nuevas políticas inclusivas, los actores que se involucran en el sector se vuelven más fuertes, generando nuevos modelos e ideas de desarrollo grupal que te obligan a permearte e involucrarte en ellas para el desarrollo de los contratos. Es muy interesante todo el recorrido que hasta ahora hemos fortalecido con Ecopetrol, siendo este uno de los clientes con una relación muy fuerte que permanece a través de los años. Bueno, y a partir de todo esto, nos gustaría saber cómo empezamos a generar estas relaciones y mejores productos con este cliente hasta el día de hoy. J.D. Jaimes llega al Llano Colombiano en 2010, desarrollando proyectos en Acacías y Campos Rubiales. A través de estos años hemos visto cómo Ecopetrol ha implementado nuevas políticas sostenibles de seguridad y nuevas especificaciones que buscan tener instalaciones de alta calidad, confiables y seguras, buscando siempre promover el cuidado personal y grupal que la destaquen como una empresa segura y sostenible, involucrando al entorno social en las zonas de influencia directa de sus operaciones, buscando tener un mayor impacto positivo con las diferentes comunidades y sus territorios. En verdad que es muy admirable cómo a medida del tiempo hemos reforzado nuestros lazos con este cliente, mejorando y entregando cada vez mejores proyectos. Estos son hechos excepcionales que marcan la historia de J.D. y de las personas que hacemos parte de esta empresa. Ahora cuéntanos un poco de cómo ha sido tu experiencia trabajando con uno de los clientes más importantes dentro de nuestro desarrollo como empresa. Mi experiencia personal ha sido muy enriquecedora. Te contagias de un ambiente integral donde no solo te preocupas por cumplir con cronogramas de trabajo y la rentabilidad del proyecto, sino empiezas a ver la importancia de otros actores como lo son la seguridad y la sostenibilidad, reduciendo de esta manera la afectación que como empresa por nuestras operaciones le generamos al medio ambiente. Estas políticas vanguardistas contribuyen con la necesidad de mejorar la calidad del ambiente y de nuestro planeta Tierra, aportando el granito de arena que nos corresponde y garantizando el progreso de comunidades para que crezcamos juntos y que todos tengamos las mismas oportunidades. Bueno, hasta aquí llegó nuestro episodio. Te agradecemos mucho por tu participación y por contarnos un poco de tus vivencias con este gran cliente. Lu, gracias a ustedes por la invitación y feliz día. De esta manera, hacemos un recuento de nuestra historia comercial más sólida con una de las empresas más importantes del sector, relación que se ha forjado a través del tiempo y que cada vez es más sólida. Tenemos un panorama interesante con nuevos retos que estamos seguros vamos a sacar adelante conjuntamente. Nos encantaría saber tu opinión a través de nuestra página web www.jeheimers.com.co o en nuestras redes sociales en donde puedes encontrarnos como jeheimersingenierosa. Recuerda compartir este episodio con todos tus amigos. Nos vemos en un próximo capítulo. J.E. Conociendo nuestra historia.